y yo quiero abortar a la persona, al feto, ella comentó con que no es un asesinato, o sea, con que no se convierte en muerte, y cuando te están obligando, por ejemplo, mis padres vienen y me obligan a que yo aborte, ella dijo que ahí sí sería un asesinato o una muerte, pero en realidad no es así, porque sea que tú lo hagas por tu voluntad, se convierte en una muerte. ¿No habría una contradicción ahí, Sol? ¿Cómo que hay una contradicción? A ver, Elizabeth... Eso dijo ella. Ya, entonces, justamente, fíjense que uno de los principios de lógica decía el principio de no contradicción. Entonces, por ejemplo, Elizabeth nos dice, mi profe, hay que respetar la libertad de la mujer, si la mujer quiere abortar, yo no soy nadie para decirle no abortes, no, porque yo tengo que respetar la libertad de la mujer. Pero al mismo tiempo, esa mujer al cometer un aborto, ¿no será quien no está respetando la libertad y la vida de otro ser independiente de la mujer, de la madre, que es el nuevo bebé? Entonces, ahí como que hay una cuestión de contradicción. Elizabeth, síganlo pensando, argumentenos, argumentenos más, me gustaría escucharle más todavía a usted, y mientras tanto le doy la palabra a Jan Burgos y luego a Jeremy Bernal. Adelante, Jan. Este, profesor, mire, en el caso de que la mujer quiera abortar, pero hay un padre que en realidad quiere tener a esa hija. O sea, no es la decisión de... Quieres tener el hijo, pero la mujer no quiere, solo porque es su cuerpo, su decisión, pero tenemos que... El padre sí en realidad lo quiere tener, y así. O sea... Ya, usted nos propone como un caso ahí de un dilema bastante complicado. Vamos a suponer que una pareja, ¿no?, quede embarazada la chica o la esposa, pero la chica no quiere tenerlo al hijo, y el padre sí lo quiere tener. Podría presentarse ese dilema en la vida real. Y ahí, ¿a quién hay que respetar? ¿Hay que respetar la decisión de la madre de no tenerlo al hijo? ¿Hay que respetar la decisión del padre que sí quiere tenerlo al hijo? ¿O hay que respetar la vida misma del bebé y dejar que se siga desarrollando? Muy buen dilema. A ver, le doy la palabra a Jeremy, y si no, después para comentar el dilema que presenta Jan Burgos. Jeremy, adelante. Creo que debemos también de marcar la diferencia si es embarazo por violación o por... por decirlo... por accidente, vaya. ¿Cuál sería la diferencia? Yo creo que sería legal el aborto por violación solo en caso de que se esté complicando. Pero si es, por decirlo, consensuado, tú sabes que cometiste el error de haber cometido... de haberte metido en eso y ahora estás arrepentido o arrepentida, pues no debería ser legal, ya que eso tiene que caer bajo tu responsabilidad. Desde un principio tendrías que haber usado protección. Estar consciente de lo que estás haciendo y no dejarse llevar el poder del momento. Claro, hubiera sido lo ideal eso. Mejor prevenir, ¿no? Pero Jeremy, aquí le doy un contra-argumento. Dígame, si una chica es violada y queda embarazada, al hacer que aborte el hijo, ¿se soluciona la violación que sufrió? No. ¿Y entonces por qué hacerle...? Un aborto no soluciona tanto ese problema de no tener bebé, sino que también va dejando problemas psicológicos en la persona y en la salud de esa persona. Jeremy, otro... Un aborto es peligroso también. Otro contra-argumento, Jeremy. Usted ya mencionó el problema de la salud mental, que es cierto. Una mujer que sufre una violación sufre un problema de salud mental muy grave, un trauma tremendo. Pero Jeremy, al cometer un aborto, ¿no sería agregarle otro trauma más encima? Sí, pero no debería ser legal. Pero hoy en día hay especialistas que pueden ayudar, Prof. Ya, le doy la palabra a Malena. Debería... Malena... Ya, démosle la palabra a Malena, luego a Isis. A ver, Malena. Yo pienso que debería ser legal siempre y cuando la mujer haya sido violada. Pero sí... Es verdad, el aborto en la persona que fue víctima de una violación no quita que te haya sido violada. Este... A ver, ¿cómo le digo? Ay, ya se me olvidó. O sea, yo en la tabla puse que no estaba... Estaba a favor del aborto. Pero lo que yo iba a decir aquí es que estaba a favor siempre y cuando la mujer haya sido violada. Ya que si este... Fue... No fue por violación, ya eso es este... Error de ella, porque desde un principio tuvo que haberse cuidado y tomar medidas de precaución para no quedar embarazada. Ya. Y este... Al abortar estaría literalmente este... Quitándole el derecho a la vida al bebé que lleva dentro de ella. Y le está quitando la vida a un ser inocente que... Este... No tuvo... No tuvo... No tuvo este... ¿Cómo es la palabra, profe? No tuvo... La culpa no... Ah, es la culpa. La culpa de... 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 De venir dentro de ella. O sea, la culpa la tuvo ella por no tomar medidas de precaución. Pero... Si fue... Este producto de una violación, pues la chica debe decidir si quiere seguir con el embarazo o no. Claro que a... A... A transcurrir el tiempo, ella va... Va a quedarse con que mató una vida. O sea, no dejó... Que nazca el bebé. Ya. Bueno, Malena. Listo. Isis. Adelante, Isis. Sobre lo que usted dijo de... Que si aborta, le estaría como... Teniendo otro trauma más. En el anterior colegio tuvimos una charla sobre el aborto y nos mostraron el caso de una chica que había abortado como tres veces. Y el punto es que desde la primera vez que ella abortó, ella empezó a soñar con un bebé. Entonces, desde... Desde el momento de que esa vida sale, ya empiezan a aparecer los diferentes como síntomas de haber abortado. Y sobre el aborto yo no estoy de acuerdo porque estás matando a una vida. Y dependiendo de cómo salga el feto, hay algo que se llama el grito del silencio. Porque algunos salen con la boca abierta y es como que están gritando, pero no se escucha su voz o su dolor. Y pienso que deberían respetar al menos... O sea, si ustedes ya hicieron la grandota por cualquier situación o porque fuiste violada, respeta esa vida que está dentro de ti. Y si no la quieres temer, pues, no sé, traerle un orfanato, pero no la mates. Ya, listo. Elizabeth, gracias Isis. Elizabeth, ¿tiene de pronto algo más que aportar sobre lo que estábamos comentando? Por cierto, jóvenes, mientras tanto, vayan ya redactando una pequeña conclusión sobre este debate y lo suben dentro del taller del Módulo, que sirva como participación en clase de hoy, ¿sí? Elizabeth, adelante. Sí, me acuerdo que mis compañeros estaban diciendo si estoy de acuerdo y otras no, de que si la chica no quiere abortar o la están obligando, yo diría que no lo tenga. Sí, ya, porque la verdad, la chica debe pensar bien lo que va a hacer, la verdad. Y, bueno, si quiere abortar, y lo haga, y si no, no es decisión de ella y problema de ella. Y me pongo nerviosa. Bueno, ya, gracias Elizabeth por participar, ¿no? Bueno, jóvenes, este tema sí ha estado en las mesas del debate de todos los países del mundo, incluso donde ha sido ya despenalizado o legalizado, incluso hay países donde el aborto constituye un derecho de la mujer, donde libremente puede decidirse hacerlo, y el Estado le brinda las condiciones de salud pública de seguridad, o al menos ciertas seguridades de salud, para que pueda realizar ese acto sin riesgo de su propia vida, en el caso de la madre. Bueno, en cada país es diferente este tema. Y en unos países se lo acepta con más libertad y sin ningún problema, y en otros, pues no tanto. En otros genera debates muy encendidos. Esto ha llevado a manifestaciones a las calles, ha llevado a un sinnúmero de cosas. Bueno, porque es un debate muy importante, porque se trata de la vida de un ser humano. Como conclusiones, ¿qué podríamos decir, jóvenes? En cuanto a la despenalización del aborto en el Ecuador, ustedes deben saber lo siguiente. En el Código Integral Penal anterior, antes de que se despenalice el aborto en el Ecuador, si una chica era violada, quedaba embarazada y cometía aborto, la chica, si la denunciaban, podía ir presa de uno a tres años, la chica que cometía el aborto, porque constituía prácticamente un crimen, un delito, ¿no? Entonces, con la despenalización del aborto, lo que se hace es que si la chica comete el aborto, a la chica ya no la pueden meter a la cárcel, aunque alguien no esté de acuerdo. Y aquí viene el tema que mencionó Jan Burgos. Jan decía, ¿qué pasa si la madre queda embarazada, pero no lo quiere tener al hijo? Pero el padre de ese bebé sí quiere tener ese hijo. Y ahí, ¿quién tiene la razón? ¿El padre o la madre? Ustedes me van a decir, de ley que la madre, porque ella es la que lo tiene en su vientre, es parte de su vida, de su sangre, de su cuerpo, y ella es la que va a decidir. Pero, con la ley anterior, aquí, por ejemplo, Jan Burgos, sobre el ejemplo que puso Jan Burgos, en la ley anterior del Ecuador, si la madre hubiera cometido el aborto, el padre la podía denunciar por cometer el aborto, y la madre, después de cometer el aborto, podía ir tranquilamente de uno a tres años a la cárcel. Entonces, con la despenalización del aborto, lo que se hizo en el Ecuador es que ya no se le aplique la pena de cárcel para una mujer que comete este acto del aborto. Ahora, yo diría que así como cada mujer es diferente, también cada embarazo es diferente, y también cada caso de aborto puede tener causas muy diferentes. Por ejemplo, quienes han sido, o sea, se han visto forzadas a realizarse un aborto por salvaguardar la salud de la madre, o porque a veces el bebé dentro del vientre de la madre incluso muere. Estando todavía dentro del vientre, el bebé ya muere, entonces automáticamente tienen que hacerle un aborto. Y en ese caso, pues bueno, ya no hay ninguna intencionalidad de acabar con la vida del niño porque ya murió naturalmente dentro del cuerpo de la madre. Hay muchos, hay un millón de casos. Lo que sí creo que como principio general, jóvenes, creo que debemos como sociedad humana, civilizada, creo que todos estamos de acuerdo en que la vida es algo valioso. A ver, ¿están de acuerdo en que la vida es valiosa, sí o no? O la vida no vale nada. Yo creo que una sociedad... Es valiosa. Yo creo que en una sociedad civilizada todos vamos a estar de acuerdo en que la vida es valiosa y que las vidas humanas son importantes. Y no podemos caer en el error de decir que de pronto no es que solo estos seres humanos merecen vivir y estos otros seres humanos no merecen vivir, como era lo que pretendían hacer los nazis con los experimentos de eugenesia que ellos hacían en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, si detectaban, los médicos detectaban que el niño iba a nacer, por ejemplo, sin los brazos o sin las piernas, enseguida cometían el aborto. Eso se llama eugenesia. Y eso es bastante cruel, la verdad. Eso no nos beneficia como especie humana. Eso no nos vuelve más humanos. El hecho de eliminarlo a un ser humano porque nace de pronto con alguna enfermedad. Cuando miren ustedes mismos, no recuerdo quién lo dijo, muchas vidas humanas que a pesar de que han nacido de pronto con alguna enfermedad o alguna deficiencia, pero son valiosísimas. Todas las vidas humanas son valiosísimas. Entonces creo que no sería justo privarle a la humanidad en ese sentido de vidas hermosas que pueden aportar cosas hermosas a la sociedad y al mundo entero. Es decir, más bien somos nosotros como sociedad humana la que deberíamos cambiar y estar más preparados para acoger y para recibir la vida. Pero como ustedes mismos también lo dijeron, lo ideal sería la cultura preventiva. ¿Qué es la cultura preventiva? Lo mejor de todo sería evitar cualquier embarazo no planificado, no deseado. Es preferible evitar que no suceda antes de que suceda y que después tenga que abortar. Sol y luego Christopher. Adelante Sol. Profe, yo tengo una pregunta que es de aquí. Es que no la entendí, no la escuché bien cuando dijo que había que subir algo en la asignación. Sí, ahí tienen una asignación de un taller pequeñito. Ahí con sus propias palabras, usted escriba cuál es su opinión, su conclusión, cuál es su criterio final sobre este tema. En un documento de Word. Sí, en un documento de Word. No les digo ni corto ni largo. No, sino lo que salga de su mente y de su corazón, lo que usted comprende. Christopher. Profe, o sea, yo no estoy a favor del aborto, pero creo que si llegan, se llegan a enterar que, por ejemplo, el bebé va a nacer con alguna deformación o van a nacer con alguna enfermedad, si la madre desea, en ese caso sí podría abortarlo porque no me gusta la idea de que le quiten la vida a una persona, pero tampoco me gusta la idea de que esa persona venga posiblemente también a sufrir. Por ejemplo, una persona que naciera con esclerosis múltiple amiatrófica, con el tiempo va a sufrir demasiado y va a terminar muriendo. Una persona que naciera ciega, también bueno, o sorda. Es como que también es muy dolorosa esa parte, saber de que un niño va a nacer con enfermedades muy dolorosas. Por ejemplo, yo, por ejemplo, esto no, o sea, pero por ejemplo, una persona que nacen, como le dicen, en estado vegetal, o sea, o con el tiempo se vaya a hacer, tal vez podrían abortarlo porque no creo que a alguien le guste estar así, porque yo, mi tía trabajó para un doctor, él era un doctor, un día fue a montar a un caballo y se cayó, pero se cayó de espalda, entonces él quedó en estado vegetal y todo eso. Pero él tenía una enfermera que la esposa no sabía, pero la enfermera lo maltrataba, como él a veces se le salía la comida o algo así, incluso le apretaba los testículos y a él se le salían las lágrimas, mi tía la veía, pero la esposa no sabía. Entonces, eso. Cristo, ahí el problema no es el enfermo, el problema es la persona que lo estaba cuidando. Jóvenes, hagamos algo, el tema está demasiado interesante y nos quedan cosas que yo veo la mano de Jeremy y de Sol todavía levantadas. Aquí veo un bonito comentario también, creo que es de María, María José, creo que veo un comentario bonito, pero ya no nos queda el tiempo. Mañana, culminemos con este tema, ¿sí? Mañana, para retomar Jeremy y Sol, el criterio que ustedes quieran compartir, para mañana lo comparten y cerramos ya este tema, ¿sí? Siempre fue a ser mala idea. Anótela, anótela, porque no se le está. Sí, lo que pasa es que también yo tengo una reunión ya ahorita a las dos y media y ya me están escribiendo al WhatsApp que por qué no abro la sala de Zoom que ya es hora. Pero, entonces, bueno. ¿Profesor, eso es de los del psicólogo, no? Por si acaso. Porque a nosotros nos pasaron un link con que tenemos que reunirnos. Pero eso es para mañana. No, no, la reunión que yo tengo es otra, es con los profesores de acá del colegio. Sí, bueno, pues, entonces mañana, ¿sí? Jeremy, anote esa buena idea que tiene, que no se le vaya sol también y mañana le compartimos. Igualmente, María José, este criterio me parece muy bonito. Aquí menciona incluso antes de, bueno, me voy a entretener y luego me paso más tiempo. Ya, entonces, mañana lo compartimos y cerramos el tema, ¿listo? Chao, ok, chao, cuídense, que pasen bien. Chao, profe, gracias. Chao, profe, cuídense. Chao, cuídense.